El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Oye cuñao, entendimiento y razón La buena pronunciación, la buena pronunciación El instrumento, el oído La buena pronunciación Oye cuñao, el instrumento, el oído La noche me enamora más que el día Pero mi corazón nunca se sacia Ensalzar la inefable poesía Y encarecer la inmensa aristocracia Ensalzar la inefable poesía Y encarecer la inmensa aristocracia Allá afuera viene un barco Y en él viene mi amor Se viene peinando un crepo Se viene peinando un crepo Al pie del palo mayor Se viene peinando un crepo Se viene peinando un crepo Al pie del palo mayor Ese cadáver que por la playa rueda Ese cadáver de quien será Ese cadáver bueno será De algún marino Que hizo su tumba en el mundo del mar Se dan los perros en la noche oscura Y una luna llena Y buga su figura Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Que hizo su tumba en el mundo del mar Gracias por ver el video.